Hola Cachirulo, antes de ver nuestros videos, suscríbete al canal y activa la campana, y gana un iPhone a los 100K Me me olvidé, 6 ¿Cuál va a correr? ¿Cuál de estas? Este K Entonces cuente 6 hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 6, eso ahí, sigue Uy Cachirulo aprendió, muy bien Dale Cachirulo Sigue papi Sigue él Pellizquel esa panza Ay, y tan tramposo como tirar eso Uy, no Ahí viene, Cachirulo, por ello Este, este celular ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo, Fabio? Pero ya sin queso Plátano ¿Con qué? Con queso Y o gato ¿Qué está comiendo? Mantequilla 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 no, queso Mantequilla Uy, no, déjaste esa mientras que te la da Ero, ¿eh? ¡Ey! ¿Estás bien? Está muy rico. ¿Quién va? Don Fabio perdió, Ángeles. ¡Hola! ¡Ey! No puedo, Javi. ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Ay! Fabio, hágase idea. ¿Qué haces? ¿Quién puede? Jútenme. Don Fabio. ¡A ver, a ver! Mira. ¿Cómo pido? ¿Quién va llamando? ¡Puro viejo, eh! ¡Puro viejo! ¡Puro viejo! ¿Dónde está? ¡No, Fabio! ¿Le rasco la espalda? ¡Quieres! ¡Ya, ya! ¡Le rasco la espalda! ¡Ya me desayunos! ¡Ahí o más durito! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí o más duro! ¡Ahí, allá, allá! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya? ¡Sí! ¡Muy bien! Con mucho gusto, don Javio Don Javio es un hombre de 80 años y parece de 15 Un hombre de 80 y parece de 100 Gatico, cuente por qué usted no está apostando Yo a lo que a usted le gusta perder Le contamos que Gatico está jugando con nosotros Pero no está apostando Nosotros sí estamos apostando Nosotros entre Edi, Pilos, Mami, Papi, Javio Y yo, pero Gatico está jugando Pero no está apostando Estamos apostando hasta llegar a Estamos esperando hasta llegar a Porque ya no aparece como antes Y entonces Gatico no le gusta perder y se enoja Y nos empieza a madrear a todos Entonces por eso no le permitimos que apueste Porque cuando él pierde Se enoja mucho Entonces por eso ¿Cierto, Javio? Que no hay que ser grosero Diga, querida ¿Yo? Dale, Javio, vamos por esa platita ¿Venas? ¿De rotas? ¡Ay! ¡Uy, uy! ¡Mil seis! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡No, Javio! ¿En esta vereda? ¿Por qué haces? ¡No! ¿Por qué haces? ¿No querías? ¡No, la doble más, Javio! ¡Uy! 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 cabeza, malparido, pues deja dormir entonces, patico, está hermanoseando eso ahí, uy no, uy no, acá hay otra, atrás de vos, aquí, aquí o qué, es ahí Fabio, mis paticas todos se me llaman, es ahí, acá no usted hace nada, vea que hagamos atrás, allí, 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 pero usted siempre se hace acá adelante, allí, como que fuera a ganar, no madre, no madre, por querer tirar arriba, tiras en el suelo, bueno aquí va papi, salude papi, hola que tal amiguitos, saludos y bendiciones, estamos nuevamente por aquí viajando a otra salidita que vamos a hacer para crear contenido, para que la gente vea que nosotros cuando creamos contenido siempre salimos de aquí, fuera de la parcelita, luego nos vamos por allá, bueno hacer ya otro tipo de contenido, pues como para que la gente vea que estamos variando las cosas y que grabamos siempre lo que pasa aquí en la vida real, entonces ya quedamos saliendo ya del pueblito de el municipio de Miranda Crapu, sí, bueno entonces ahora va di salude, ahora salude pilos, saludo mi gente, aquí vamos de paseo otra vez, otra vez de acá fuera a la parcelita muchachos, salud, salude gato, saludos, saludos, ya que se va a echar el bala, gato, dígale ya que lo vamos, ya, ya saludos de don Fabio a ver, cachirolo, ¿cómo le va? eso, bueno, acá vamos nosotras saludos de madre bueno, saludos a todos vamos para un paseo todos los cachiro necesitamos comprar un bucetón pero estamos en eso prontamente estaremos comprando un bucetón prontamente nos verán en un bus que diga don Fabio el hombre más grosero de Colombia mientras tanto apretaditos yo le voy a agradecer a la persona que me regaló esta gorra, muchas gracias y este jean que estoy estrenando hoy día miren me regalaron esta gorra y este jean muchísimas gracias ¿cierto? es un muy bonito detalle, miren una gorra muy linda muy linda muy bonita nunca he tenido una gorra así que viene esta poca por eso me gusta está muy linda muchas gracias a la persona que me regaló este detalle voy estrenando con el jean y bueno vamos de viaje todos veamos veamos tío pues gato tío pues gato ¿dónde está la bala? a ver eche bala eche bala si es valiente eche bala eche bala así no es es chimba no es chimbas todo chimbas Don xavi, usted si no sabe de eso, ¿cierto? nos chimbas chimbas chindi hay que hablar cosas que sirvan cosas que sirvan sonas clíonos es muy bonito charlar es muy bonito pero cosas que sirvan, ¿no, Javio? bueno Javio, ¿tú ves claro? eso sí es él deberíamos mandarlo a trabajar a Claro ah, sí, eso es gerente comercial claro, claro claro y acá deberíamos mandarlo es para para donde será ¿para Cartagena? no, eso es muy bonito para que vaya para allá